¡Suscríbete! Dentro de la categoría Mejor Álbum de Música Norteña por su material discográfico La Reunión de Lujo. No está en la próxima reunión Salud hermanos por amarnos como a nadie Salud por eso Venga ese abrazo y ese beso por favor Fue tan hermoso en esta vida tanto amor Que si volviera yo a nacer le pido adiós Los mismos padres y también mismos hermanos La misma esposa que me ha dado el corazón Los mismos hijos que me aman y que amo Salud por eso Muchas gracias por venir a la reunión